Hola amigos, esta es tu burbuja, yo soy Andoando, yo soy Rayo Violeta, la voz cósmica de este planeta. Nos encontramos acá en el sitio de liberos. Y bueno, pues aquí en liberos tenemos la... ¿Sierva la canona? No se ve mucho, pero sí se aprecia aquí las guacamayas, el ocelote. Y esta diversidad de fauna y flora, artificiales que no recuerdan que hay algo más allá que las cintas. Y bueno, pues no te dejes, no te apartes de esta burbuja, entrando a donde a la cabeza es una historia. Y bueno, pues aquí en la cabeza es una historia. Y bueno, pues aquí en la cabeza es una historia.